Shalom, la fecha es domingo mayo 15 de 2016, son las 11.45 am. Esta es la segunda parte en relación del tema, el cual es un poco confuso porque no hemos ni siquiera entrado al documento, y aparte hablamos de distintas cosas, pero todo en relación a un documento que se nos envió para elaborar sobre él y presentar un estudio, el cual expresamos que pedíamos tiempo porque era difícil, siendo que el tema dentro del documento no personal, pues no insistió o no alzó interés en lo personal, y lo digo con toda sinceridad para que no haya necesidad de pensar que mi opinión o mi posición es hipócrita. Hablo con la verdad y esto no quiere, no debe, y no es para querer desanimar al prójimo, no más es mi posición, lo he expresado, me mantengo en edificar basándonos a la gloria de su majestad que es las sagradas escrituras, Jesús Cristo, Yeshua HaMashiach y Eremay HaHel Selassi. ¿Por qué? Porque mi posición. Hay suficiente confusión como para que de mí, al menos en lo personal, salgan otros temas los cuales, sin estar bien aterrizados en una buena fundación, sin haber construido sobre una roca, son peligrosos. Ahora, de hecho, por ejemplo, y repito el ejemplo, Racial Dinos Teferri, hermano Yadon, yo he aprendido de él porque, porque pues él va delante de mí, yo aprendí de él, veía que algunos videos más populares, con más, con más vistas, y eso son temas los cuales no son necesarios, no es necesario de hablar de cosas de Babilonia, no lo es. ¿Por qué? Reconozco la posición del mundo, y el mundo no me importa, pero nuestro pueblo Rastafari, hermanos y hermanas, hay suficiente confusión, suficiente enfermedad, pobreza, ignorancia, como para agregar a temas los cuales pues no son eficaz. Entonces, podríamos hablar de tantas cosas, pero no importan. Y no es que no importen, pero es que hay cosas más importantes, y cuando hay dificultad, es necesario poder discernir qué es necesario, y poner, poner un buen juicio, un justo juicio, de acuerdo, de acuerdo que es mejor para el pueblo. Y en el ser pobre como el pueblo, uno se encuentra rico, bendecido por el pueblo, por la necesidad del pueblo, se vio en sí mismo, habiendo crucificado sea sí mismo, sabiendo que el pueblo soy yo, y el pueblo es yo, y yo soy el pueblo. El pueblo, viendo a Jesús en la cruz, sustituyéndolo como Él lo hizo por nosotros, uno por Él, y colgándose uno en el árbol de la vida, y verse uno, si hago mi propia voluntad y hago satisfecho mi intelecto, el pueblo va a descarriarse, va a desviarse. Las cosas están suficientes graves como para continuar con más confusión, o agregar confusión, arriba de confusión, para hacer las cosas peores. Entonces, esta es mi posición, no significa que es la tuya. Entonces, hay libertad en que tú eres libre de estudiar y presentar y hacer como desees, pero por mi parte, somos muy estrictos por el amor al pueblo. Y en esto no tenemos vergüenza, en lo personal, preferimos perder uno que no es, y ganar muchos que son. Y no es para decir que este es el deseo, los que son, ninguno de ellos se perderá. Tan sencillo como eso. No todo Israel es Israel. Israel es quien recibe todo por completo. Y completamente es Israel. Fuera de esto, aunque clame ser, no lo es. Entonces, confiamos en ya, todo está en orden. De hecho, estamos viendo la cara de su majestad imperial ahorita, y vemos cómo sonríe, porque es la verdad. Entonces, habiendo dicho eso, meditábamos, cómo elaborar sobre este documento en el cual no encontramos importancia. Y lo decimos sin ningún tipo de intención a hacer menos o a criticar. Solamente nos expresamos como sentimos y es verdad. Ahora, pensábamos cómo elaborar sobre el documento. Y esta mañana, pues, todo se reunió. Y al principio, lo único que íbamos a decir es que en este documento encontramos una clave muy importante, la cual se encuentra en el estudio Torah, la lectura semanal Rastafari número 30, la cual acaba de finalizar el Shabbat que acaba de pasar. finalizando ayer, sábado, creo que es mayo 14, al escurecer, en el cual, pues, estudiamos la porción Torah Kedushim en el hebreo, es decir, en el etíope Kedushan y Santos en español, apartados, allegados allá. Y, pues, la porción de estudio dentro del Haftarah de los profetas se encuentra en el libro del profeta Amos, capítulo 9, empezando con el verso 7, muy importante. Hijos de Israel, no me sois vosotros, dice Yehová, dice Yahweh, como hijos de etíopes. Una clara y directa comparación con los hijos de etíopes y hijos de Israel, no me son uno, o sea, no son un pueblo. Ambos, a mí, claro que lo somos. Su Majestad, Imperia Jalicelacio I, es padre de todo etíope. ¿Por qué? Porque él reina sobre ellos, por la ley. Pero nosotros no estando debajo de la ley, pero estando en la ley. Nosotros somos sus hijos a través del amor, por propia voluntad, no porque a través de la ley, por promulgación se da respeto al rey. Nosotros damos reverencia al rey de reyes por lo que ha hecho por nosotros, por cuál razón nosotros estamos afligidos en las Américas para arrepentirnos, voltear hacia lo que es bueno y decir perdónanos, o sea, recibanos, gracias por lo que has hecho. Ya entendemos por qué estamos en la situación en la que estamos para poder voltear y regresar a usted, quien nos ha creado. Entonces, somos un pueblo. Los etíopes como Israel, somos un agente. Entonces, vemos que en el documento este, el primer parágrafo, dice algo muy interesante, que después de la guerra civil, la cual no es guerra civil, yo diría, dice que había una diáspora, una esparción de etíopes a través de todo el mundo. Claro, así como la es de Israel, porque somos un pueblo, no somos casi iguales, pues sí lo somos. Nosotros traicionamos al Dios Todopoderoso, pues estamos donde estamos. Los etíopes traicionaron al Dios Todopoderoso, sufrieron el mismo castigo, pero en una escala más pequeña, se podría decir más, no a un nivel o un extenso tan grande como en el que nos encontramos nosotros en Israel, pero sin embargo vemos las mismas características 40 años después que ha cambiado. 40 años nosotros en el desierto anduvimos hasta que todos los ancianos, la primera generación que salió de Egipto murió. Entonces los hijos fueron quienes entraron, la generación de Yahshua, de Josué. Entonces vamos a... Y esa es la conexión que queríamos hacer en relación al estudio. Para el Shabbat que acaba de pasar, pero vean aquí el documento, dice, El consejo de la corona de Etiopía. Religiosos, tradicional y ceremonial. Las órdenes imperiales y decoraciones de Etiopía. Decoraciones militares y civiles en el don imperial. Otras medallas. Esto es lo que dice el primer parágrafo. Las órdenes imperiales y decoraciones de Etiopía. Dice aquí, la guerra civil en Etiopía, no es guerra civil, es una... O sea, bueno, no es guerra civil. No es de... No es de civilización pelear por babosadas, por estupideces, por pendejadas, por cosas que no son. Eso no es de una persona civil. La infiltración fue de pensamiento extranjero. pensamiento extranjero, el cual habita por dentro. Es decir, rebelión a la orden del creador. La influencia vino basada a métodos de gobernar de otros países alrededor, queriendo instigar por su propio interés económico y físico, inculcar ideas las cuales otras gentes han recibido a un pueblo independiente, el cual es gobernado por un soberano que es Dios. Gobiernos extranjeros quieren, cuando pierden la esperanza, como la rebelión de Corrá, de Corre, quieren llevarse al fondo todos con ellos, porque han perdido la esperanza de que hay posibilidad de la recuperación. ¿Por cuál razón? Quieren llevar a todos hacia el fondo con ellos. Esta es la actitud de HaShetan del adversario, utilizar la ley para condenar a todos porque él ya es condenado. Siendo de que existe el arrepentimiento, pero como no tiene esperanza, no piensa que el arrepentimiento es suficiente. Así es que en el arrepentimiento encontramos esperanza, es inseparable. Fuera de esto no hay necesidad de arrepentir, pero hay necesidad de condenar a todos contigo porque no ves futuro por ti mismo. ¿Por cuál razón? Expresamos que estas ideas del gobernar, o sea, ¿quién trajo ideas de gobernar al estilo comunismo, democracia, república? Estas ideas son extranjeras, sin embargo, fueron inculcadas por dentro del individuo etíope a través de la ignorancia. Estimulando los sentidos de lo físico. Vean aquí, nosotros en nuestro país tenemos prostitutas, carros con rines, televisiones, antros, bailes. El emperador de Etiopía, Jalislasi I, los tiene oprimidos, encarcelados con puras cosas, puras cosas satánicas, o sea, puras cosas de Dios, que la iglesia, que la religión, que la unidad, el estudio, educación, progreso. Escuchen, etíopes, esta persona los tiene atrapados en pobreza. Sean como nosotros, el comunismo, todos van a ser iguales, todos van a poder pecar y vestirse en las calles sin vestirse, es decir, faldas hasta, hasta sin faldas, en bikini, o sea, crimen, drogas, sexo, rock and roll, todo. Entonces, el alma de un ignorante, pues, oh, es cierto, este emperador solamente habla de Dios, o sea, puras cosas de bien, puras cosas positivas, o sea, nos está robando. Así es de que estas ideas de una forma de gobernar son extranjeras, no es guerra civil. Lo que sucede es de que habiendo sido afectados, entonces se encuentran en que el enemigo armó a un pueblo ignorante y los puso a pelearse entre sí mismos. Es todo lo que sucedió, pero no es guerra civil. Es una manera muy sutil de caer en la trampa del adversario. El adversario está en su campaña, digo, en su edificio, mirando desde arriba, tomándose champán, fumando su cigarro, riéndose con sus compañeros, gozando de los lujos que están beneficiando a su pueblo en ver que una gente ignorante se destruye uno al otro. Lo vemos en todos lados del mundo. Esta es estrategia muy bien conocida. Por el ejemplo, donde quiera se encuentra esto, todos peleándose contra todos, pero la gente quien está recibiendo beneficio de esta situación son los quienes empezaron el pleito. Una pandilla peleando con otra. ¿Por qué? Porque viven cruzando la calle mientras el extranjero pone uso a todas las cosas las cuales se dejan atrás aquellos quienes están muy preocupados o ocupados en prioridad con el destruirse uno al otro. Entonces, la guerra civil en Etiopía no es guerra civil. Es un castigo en donde todos van a tener que morir. ¿Por qué? Porque traicionaron a Dios manifestado en la carne en Jalil Selassie I. De 1974 a 1991. Veamos aquí cuánto sería eso. 6 años al 80. 16 años al 90. 17 años. Tal vez 11. y 17 años de guerra civil supuestamente. Pretendamos que se pueda llamar guerra civil. Continúa diciendo que dio lugar a la muerte. O sea, ¿qué es esto? Esto es una infiltración del enemigo a la muerte del emperador. No voy a decir el nombre porque pues hablan de otro tipo. Hay que tener cuidado de ciertas cosas porque pues ¿cómo vamos a decir que la guerra civil en Etiopía de 1974 a 1991 que dio lugar a la muerte de quién? A la muerte de los etíopios que se están luchando uno contra el otro así como nosotros de Israel luchando uno contra el otro. No, yo soy puertorriqueño tres cubanos de odio. ¿Por qué? Son cosas inútiles. ¿Por qué? Pues porque aceptamos la muerte. ¿La muerte de quién? ¿A cuál emperador? ¿De Jalil Selassie primero? Hago la pregunta no, que pues claro que no. Y una diáspora en esto sí pues sí estamos de acuerdo una diáspora así como Israel ¿por qué? Porque hijos de Israel no me sois vosotros dice Jehová dice Yahweh como hijos de Etiopes claro que sí en todo el mundo causó un un interregno no sé qué es eso que hasta 1996 significó que se emitieron algunas órdenes y decoraciones imperiales las cuales yo me atrevo a decir que no son no hay no hay autoridad en esto yo mismo declaro raza a los Ochoferri que no hay no hay justificación para para hacer esto legal sé que muchos se van a ofender la verdad yo me las arreglo con Yara hasta Fari en que en que si estoy equivocado estoy equivocado y hago el cambio pero vamos a ir en detalle porque yo tengo yo mantengo esta posición y es en gran parte porque no quisimos ni siquiera comunicar acerca de este tema así de inmediato y luego regresamos a esto significó que se emitieron algunas órdenes o decoraciones imperiales esto se vio agravado por la dislocación y la posterior reestablecer o reestable reestablecer Sion restabilización de la corona en el exilio interesante y el deterioro de la salud del emperador que del emperador Amha Selassie primero que o sea que es esto pues que 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 podamos recibir de esto más que falsedad y mentira y Dios me perdone ya Rastafari me perdone si estoy equivocado pero lejos creo yo y por favor Rastafari hay libertad si estoy equivocado presenten las acusaciones con con firmes evidencias que podamos examinar sabes que Alonso estás equivocado ve aquí por orden por promulgación del emperador Jalí Selassie primero estás completamente equivocado y con el gusto más elevado del mundo me retiro mi mi error y hago la confesión públicamente y acá en lo personal pero hasta que no no razonemos o encuentremos razón por cual hacerlo como que el emperador Amha Selassie primero quien es este me hacía la pregunta yo y vamos a ir en detalle acerca de quien es este continuando dice con el autoriz con el autorizó para hacerse cargo de muchas de las de las funciones de la corona y otra vez dice a la muerte del emperador en este caso si se refieren a este Amha Selassie primero pues quizás si murió definitivamente murió este no emperador pero pues aquí dice emperador ¿por qué? por confusión en enero de 1997 y de conformidad con la constitución promulgada antes de la guerra civil de 1974 por cual razón es curioso que mencionen eso pero confío en que va a haber forma de descreditar esto fácilmente el consejo de la corona ha recaído sobre él todas las responsabilidades por órdenes imperiales decoraciones nombramientos y títulos veamos aquí si si esto se sostiene en el mundo pues no hace importancia porque porque nombres títulos decoraciones imperiales o no no significa nada no significan nada uno puede decir uno le pueden llamar general y ¿qué hay de general en él? o sea general porque no tiene corazón y con facilidad envía a sus tropas a hacer lo que él no puede hacer sin remorder la conciencia sin mortificación de lo que hace asesinar vidas inocentes esto es un general títulos no no significa nada la gente no sabe que un título se sostiene con el comportamiento del individuo que da vida a la palabra a la cual ha sostenido si es que la sostiene o es sostenido por el significado de la palabra que debe sostener o que debe representar para que sea sellada en él y él selle la palabra como como algo en verdad y en espíritu dice en la actualidad del presidente del consejo de la corona dice su alteza príncipe príncipe hernia sagla selassi y el virrey su alteza príncipe berguer becker fecre selassi son individualmente grandes maestros de la mayor parte de las órdenes de caballería imperial excepto donde se indique esto es suficiente aquí ya estábamos hasta el tope con contradicciones ahora no es para desanimar los trabajos no más es que hay cosas que importan y hay cosas que son más importantes damos gracias que no nos importa esto pero damos gracias que nos importa estar bien en el espíritu por cual razón continuamos y leímos todo el documento son 19 páginas a pesar de que no nos importa y encontramos la importancia y damos gracias porque sin este documento no pudiéramos hablar las palabras que son tan necesarias escuchar y comunicar en relación al tema así es de que adelante con toda obra esta es una bendición la cual como no teníamos importancia en ella nunca nos hubiéramos acercado a ella pero como se nos presentó y nos fuimos en contra de nuestra propia voluntad obedeciendo al Espíritu Santo y aquí que ir a la importancia de lo que tenemos que aclarar cosas como guerra civil muerte del emperador Jali Selassie emperador Amha Selassie primero que es esto esto es de gran importancia veamos vamos a empezar repasé un video de Hermías Selassie en la librería del congreso para escuchar que tenía que decir el individuo no está conocido en las cosas que apenas se han revelado así es de que no culpamos en él por ejemplo dijo que Rastafari empieza con 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 Marcus Mosea Garvey no es la completa verdad Marcus Mosea Garvey recibió lo que él habló de otros quienes ya lo predicaban y con más con más certeza o sea con más como se dice exactitud Marcus Garvey fue quien fue capaz de de triunfar o recibir más éxito más más reconocimiento ser reconocido por el que ser recordado por el que dijo esas palabras pero él no las originó él no fue el origen de esa de de esa idea de esa realidad entonces vemos aquí el la misma o sea vemos aquí un reflejo del mismo tema de de esta presentación decoraciones quien es decorado con empezar a Rastafari y no lo fue Marcus Mosea Garvey así es de que qué valor hay en eso si no se sabe la completa verdad muchos títulos son son entregados por ignorancia y o simplemente por ceremonia nomás para para que pues no sé se sientan bien unos y se ponga se encuentre un final a un a para que no quede un tema o una plática abierta quien empezó Rastafari como no encuentran respuesta a este Marcus Garvey y no es para ser Marcus Garvey menos nomás es de que también hay que ser justos habían otros quienes proclamaron esta verdad antes que él y con más certeza con más exactitud pero no son reconocidos como los quienes no son reconocidos con con respecto a sus sus trabajos sus obras entonces y otras cosas que dice en el video en su presentación en la librería del congreso en Washington D.C. la capital de los Estados Unidos de Norteamérica invitado especial Sacle Selassie entonces no es para culparlo de hecho dijo algo muy curioso dice Rastafari no tiene una organización centralizada y eso es muy clave porque espera se espera lo haya dicho inconscientemente o conscientemente en el espíritu eso es cierto no hay una organización porque porque no hay el espíritu el cual es apropiado para este clamo el nombre Rastafari y en Jesús Cristo se alinea y se perfecciona ese cuerpo organizando el cuerpo el cual toma la cabeza que ha instituido el emperador Jairo Selassie I para sentar sobre su trono sin esto no hay finalización no hay realización y no hay cumplimiento de su voluntad él dijo cuando la la diabla Oriana Falachi le decía que si que va a pasar cuando mueras cuando que cuando mueras no se de que hablas cuando cuando ya no estés aquí cuando te cuando te te mueras no se de que estas hablando le dice el emperador además cuando no además yo digo dice además si Tiópia ha sido una nación un imperio independiente por miles de años miles y miles de años y va a seguir siendo siempre dice y además yo ya he ordenado promulgado que cuando no esté presente mi príncipe heredador me replace tome mi posición y no está hablando del príncipe que estos llaman Sacle Selassie no está hablando de él él no puede ser el gobierno es la mano derecha de Jehová nuestro Dios que es él quien es el que es Dios y el que es Dios es él quien es quien se manifestó en la persona de Halis Selassie primero quien se sienta sobre el trono de rey David cuando él ya no esté presente no es que no esté presente es que en su presencia está nosotros quienes estamos en él a través de su mano derecha que es su mano de ley es su instrucción es su su vara de la corrección es su poder y su fuerza es Jesús Cristo a quien entregó todas cosas pero pero Jesús Cristo es la cabeza así es de que hace hace falta de un cuerpo una organización un organismo que trabaja junto dirigido por el buen ejemplo que es esa cabeza establecida por la mente Halis Selassie primero para que el cuerpo que es dirigido apropiadamente en la cabeza correcta sea guiado en 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 completa obediencia a la voluntad de él quien se sienta sobre el trono entonces reemplazando o estando en su presencia esta organización Yemoah Anbesas de Emneketa Yehuda Mahheber la sociedad de león de la tribu de león conquistador de la tribu de juda representa hasta la fecha actual el cumplimiento de todas cosas siendo una organización quien es es que no tiene nada que ver con grupos tiene todo que ver con el espíritu de jesús cristo esto no tiene nada que ver con bobo shanti con abing con incluso adult jay society no tiene nada que ver con con rasta esto rasta al otro o jamaica o estados unidos áfrica tiene que ver con quien está en la obediencia de la voluntad de él quien entrega todas cosas y si da la casualidad que la sociedad de león de la tribu de juda es quien recibe a cristo jesús en el espíritu santo siendo el cuerpo a él jesús cristo nuestra cabeza de quien cabeza es el emperador jales el asio primero quien entrega a nosotros su posición sobre la tierra es decir el la silla o el el trono del rey david si da la casualidad que es la sociedad de león de la tribu de juda así es no porque yo haya querido pero porque así es y esto es el cumplimiento quien reina quien reina en su palabra no quiere decir reina que vamos a hacer dictadores o el presidente de todo el mundo el mundo no nos importa nos importa su palabra quien reina en su palabra presente en un cargo en contra de los elegidos quien puede decir algo en contra de la voluntad de él quien la ha expresado a través de la boca de la sociedad de león de la tribu de juda quien ha hablado estas palabras que reinan sobre cualquier opinión de cualquier otro tipo de rasta nadie porque porque la vara de corrección está en nuestra mano y no es que nadie pueda ser parte de esto es de que solamente se ocupa recibir el hijo del dios viviente en el espíritu santo para finalizar y cumplir la voluntad del padre entonces como decía además yo ya por promulgación yo ya he establecido que después cuando yo no esté presente sea reemplazado por mi príncipe heredador y aquí en la presencia de ya estoy yo y yo y yo y yo quienes estamos en el espíritu santo en él quien es reconciliación a él quien es autoridad autoridad en el padre reconciliación en el hijo por su buen ejemplo y nosotros siguiendo al hijo él a nosotros cabeza nuestro padre entregó trono reino fuerza que se haga su voluntad continuemos dice que dio lugar a la muerte del emperado Jalicel esto es falso para empezar y una diáspora de los itíopes en todo el mundo causó un interreno 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 no sé tal vez está escrito equivocamente de todo no suena algo como que conocemos dice que hasta 1996 significó que se emitieron algunas órdenes o decoraciones imperiales ¿por qué? ¿por qué hasta esta fecha? pues más abajo dice esto dice las siguientes órdenes comprenden el panteón de imperial de imperial honor exactamente sancionados y bajo la autoridad del consejo de la corona de etiopia aquí dice este documento dice que las decoraciones y medallas no pueden ser instituidas al menos que al menos a través de la autoridad del consejo de la corona nosotros no es por o sea no es por ir en la contra pero al parecer todo esto es ilegítimo por cual razón cualquier tipo de corona o medalla que se haya entregado de parte del consejo de la corona es ilegal y vamos a expresar la razón por qué de hecho voy a leer este otro parágrafo dice en los últimos años los descendientes de otras ramas de la línea salomónica como descendientes de lich yasu lich yasu es descontinuado de la línea salomónica lich yasu es un traicionador es un musulmán y no de él no viene linaje real nadie puede clamar nada a través de él él fue descontinuado cortado alma y en verdad quien fue destituido aquí lo dice de su cargo en 1916 justo antes de la coronación de la emperatriz negestad es ahorita como emperatriz han internado reclamar títulos como príncipe heredador de etiopía no puede ser y emitir decoraciones imperiales tampoco puede ser títulos como príncipe heredador debe ser autorizado por un emperador servir y o el consejo de la corona veamos aquí y solo sirven a los jefes de la familia gobernante o durante un interregno interregno el consejo de la corona tiene la autoridad para conferir honores imperiales y los títulos según ha confirmado la constitución imperial un hecho confirmado por el último imperial afenegus no sé qué es eso y el ministro de justicia la afenegus de este autor no sé ningún otro miembro de la familia imperial en la actualidad tiene el derecho de emitir honores imperiales distintas de la corona de la corona consejo a través de su presidente que es asesorador por su comité de honores a los que se someten todas las propuestas de reconocimiento bueno veamos aquí si esto es así como digo puedo estar equivocado pero la ley trabaja para la condenación el espíritu para el amor al amor al emperador es es rechazar en algunos casos la corrupción que se expresa a través de las legalidades de las cosas si esto es así no hay quien autorice más que la sociedad de león de la tribu de juda algún tipo de decoración porque su majestad imperial no está presente y quien ellos claman ser la autoridad no está en la presencia de su majestad imperial amjas selassi primero no es emperador nunca va a ser y nunca ha sido pero ha sido nombrado emperador dos veces porque más adelante entramos en detalles acerca de eso por cuál razón si él instituyó a Hermías sájle selassi entonces sájle selassi desafortunadamente no está trabajando en un aspecto legal porque fue ilegal su autorización su amestablecimiento o su su nombrar su titular su apuntar un gir con una posición la cual él quien la estableció no es digno de establecer y ahora sájle selassi se escucha como una persona honesta se escucha como una persona que realmente nomás sabe lo que sabe y pues lo que no sabe la mayoría de nosotros no lo hemos sabido hasta hoy en día a través de quien se le entregó el reinar sobre su palabra entonces no hay culpa en él es ignorancia pero dijo algo que si esto es verdad entonces lo apoyamos dice la corona no es el intentar recuperar el país como para nosotros reinar sobre él la corona solamente queremos nosotros tener influencia y tener voz dentro del país para recordar y mantener memoria del gran aspecto histórico que tiene que ver Etiopía en la humanidad y preservarlo de esta forma lo apoyamos pero Rastafari es eso sin tener que ser parte del gobierno etíope no nosotros somos arriba del gobierno etíope porque no hay gobierno sobre la tierra que sea superior uno al otro más el nuestro porque nuestro gobierno es del cielo así así es de que nosotros no nos esperamos a tener permiso nosotros Rastafari hemos estado preservando la verdad histórica de Etiopía desde antes que Etiopía fuera así es de que cómo puede ser esto porque la palabra la palabra es antes de que todas las cosas fueran y quien es ha sido siempre es y siempre será entonces vemos diferentes actitudes pero nosotros ya logrando lo que algunos contemplan ser su deseo o su llamado que todos los videos todo lo que el arte o sea todo desde el momento que fuimos llamados toda nuestra atención y labor ha sido para la gloria de su majestad en Cristo en el Espíritu Santo pero en memoria de 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 la de Etiopía preservando Etiopía porque no puede ser separada de 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 lo que es Etiopía produció a este hombre aquí en Etiopía nacerá entonces nosotros ya hemos estado haciendo eso todo Rastafari hasta quien levanta la bandera de de Etiopía la verdadera Rastafari así es de que no hemos ocupado nosotros permisos del gobierno etiope como para nosotros llevar a cabo nuestro deber pero si eso es la voluntad de de Zahle Selassie es una buena voluntad y que continúe y si llegamos a comunicación o a contacto sabemos que encontraremos formas de apoyarnos unos a los otros y llevar a cabo una más eficiente y más efectiva estrategia de combate para combatir contra contra el mal entonces ahora regresando a este tipo y como yo hago el clamo que todo esto es ilegal lo que hacen ellos vamos a ir aquí Amha Selassie Amha Selassie dice 27 de julio 1916 al 17 de febrero 1997 un año después de que dice aquí el artículo que que se restableció como como lo que nunca fue emperador pero fue emperador dos veces que curioso y vamos a explicar eso dice aquí fue el último monarca reinante de etiopía ah en verdad eso fue así yo no lo creo que no que no que pasó con el nombre Hals Selassie él no fue el último monarca reinante de etiopía me hago la pregunta yo y si hay otro monarca sobre etiopía o sea que hacemos a quien obedecemos al rey de reyes de etiopía o este monarca que reinó después de del rey de reyes muy curioso hago la pregunta si se molestan me pregunto por qué y si hay o sea si hay dificultad recibir este mensaje que es muy claro de qué lado de qué lado están dice el emperador si se alejan de mí si se si se adelantan o se quedan atrás son mis enemigos ajá remot como dijimos nadab y aviv siendo hijos de arón murieron fueron consumidos por el fuego porque se adelantaron antes de que se les diera instrucción de cómo ofrecer fuego y ofrecieron fuego extraño fueron consumidos y Jehová y Jehová nuestro Dios le dijo a Moisés dile a arón que ni se le ocurra hacer un un escenario de esto que ni se le ocurra salir del tabernáculo así es en esta en esta obra seré glorificado en otras palabras mi palabra es ley no me importa no respeto personas no respeto a hijos de arón ni yo soy todas cosas y me siguen a mí o van a morir tan sencillo como eso que sea un ejemplo si a los hijos de arón los consumió con fuego es mejor que obedezcamos entonces yo digo esto como hicimos la traducción de mi vida y el progreso de Etiopía y en esa circunstancia en donde dice su majestad imperial he escuchado que hay pleitos entre los campesinos y los soldados como veo que es un que es que causa mucha dificultad que nos estemos en diferentes partes les voy a ordenar que todos los ejércitos se dirijan a este lugar si se adelantan de este lugar o se quedan atrás son mis enemigos así de sencillo así es de que debemos de estar siempre en él y no adelantados y no atrasados así es de que si este supuesto monarca de Etiopía es después del emperador me pregunto después de quien estamos estamos detrás del emperador o estamos detrás del monarca de este o emperador de a cual emperador el rey de reyes de Etiopía Jalí Selassie primero o de este Amhazelassie el que vino después solamente es una pregunta el emperador dice durante el coop no sé voy a voy a abrir uno de estos para traducir dice aquí a ver de inglés inglés al español y por favor no se desanimen de presentar sus trabajos porque la mera verdad si no fuera por este trabajo por el cual estamos bien agradecidos nunca hubiera venido a la mente este esta meditación tan necesaria porque esto es esto es 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 blasfema esto es como es en nuestra cara es ir en contra del emperador Jalí Selassie primero un coop es un golpe de estado dice primero se proclamó emperador durante el golpe del estado no triunfo no victorioso bueno vamos a buscar esa palabra también dice unsuccessful permítame un segundo oh me equivoqué reporte bueno no se olviden eso dice o sea que no no hubo éxito primero se proclamó emperador durante el golpe del estado el cual no fue con éxito el atento el intentado golpe del estado que no resultó ser no resultó ser exitoso por los guardias imperiales contra su padre against his father en contra de su padre Jalí Selassie primero este no es su hijo ustedes no son hijos de Abraham si fueran hijos de Abraham hicieran las obras de Abraham pero ustedes me quieren matar ¿por qué? porque ustedes son hijos de su padre del diablo un mentiroso de Hashetan quieren matarme porque les digo la verdad Abraham no hizo esto y me quieren matar a mí porque hablo la verdad antes que Abraham yo soy fui y siempre será dice lo voy a repetir Amha Selassie 27 julio 1916 17 febrero 1997 fue el último reinante monarca de Etiopía blasfema primero proclamado emperador o la primera vez proclamado emperador durante el intento del golpe de estado que sin triunfo o que no fue exitoso por los guardias imperiales en contra traicionando a su padre que no es su padre porque el padre de este es el diablo Haley Selassie primero en diciembre 1960 dice él inicialmente continuó con la proclamación bajo dureza ahora como se acercan los 45 minutos y estamos limitando las presentaciones al menos a una hora digo esto hay un video en donde es un documentario de su majestad imperial Haley Selassie es muy importante que guardemos récord y que la información la preservamos porque hay veces que regresas a youtube a donde sea buscas el video y ya no aparece sé que todavía está por ahí pero es difícil de encontrar ciertas cosas ha habido situaciones en donde hay videos de Etiopía histórica que duran como unas horas y los he buscado y buscado y no vuelven a aparecer entonces es muy importante preservar toda la información lo mejor que podamos hay un video en donde su majestad imperial da la casualidad que está en Sudamérica no voy a pretender recordar exactamente donde está pero está en Sudamérica y le hablan y le dicen emperador se acaba de llevar a cabo un golpe de estado el emperador le dice a donde está visitando el país dice discúlpeme me tengo que digo me tengo que disculpar porque voy a hacer una salida están tratando están tratando de poseer mi imperio toma un viaje de inmediatamente se sube al avión toma viaje en cuanto es presente en el imperio todos se retiran ¿por qué? porque su tiempo no ha llegado y y y los periodistas los anunciadores los narradores empiezan a decir y otra vez este pequeño hombre se convierte en el euro del mundo habiendo anivelado y puesto en 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 orden su imperio al cual estos intentaron robarle ahora su majestad imperial cuando regresa al al palacio pide una palabra con su hijo que no es su hijo ¿qué pasó? le dice y el hijo responde que no es su hijo responde me forzaron me forzaron ser emperador en lo que tú no estabas con el con el con amenazándome que iban a a matarme si no obedecía la instrucción esta es la respuesta de mi padre y el padre que no es padre de los quienes no reciben la verdad que yo hablo esto es lo que dijo el emperador Jalí Zelasi primero y por qué no te muriste por qué no muriste por qué estás aquí delante de mí por qué estás con vida por qué has decidido preservar tu vida para que mueras para siempre debes de morir para que vivas en libertad no tengo nada más que decir a mí no importa lo que diga los documentos de la constitución la ley siempre funciona y siempre trabaja para ser hecha corrupta con lo que la subtilidad de la serpiente para la condena de los sagrados y santificados los santos los que el Roshim de Jehová nuestro Dios así es de que incluso en términos legalísticos a la basura por mi parte no que no se respeten que hagan lo que quieran nuestro reino no es de este mundo es de arriba pero que se establezca muy firmemente la verdad de que tampoco vamos a caer víctimas a estas ignorancias el emperador Jalí Salazar I le dijo y por qué no muriste si te amenazaron por qué no muriste no eres de valor no eres de valor o sea uno debe de morir por la buena causa para que viva que que podría o sea por qué por qué siquiera hay una necesidad de 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 continuar pero bueno lo vamos a hacer dice el golpe del estado fracasó se destruyó dentro de días y el emperador Jalí Salazar primero dice aquí fue restaurado el mismo se restauró Amha la dice Amha Selassie fue otra vez proclamado en la deposición de su padre durante el DERC el 12 de septiembre de 1974 quizás lo hayan hecho emperador tres veces vamos a ver 1974 pero él nunca aceptó esta proclamación legítima bueno me corrijo y aprendió y en cualquier caso este breve reino fue terminado con la abolición o destrucción de la monarquía etíope en marzo 1975 él fue otra vez proclamado en exilio el 8 de abril 1989 tres veces ya proclamado emperador o sea no estamos viendo que obviamente no como que como que la primera vez era para nuestra instrucción pero bueno dice esta vez se sancionó la proclamación y aceptó su legitimidad lo cual yo descredito y quien quiera seguir a este tipo adelante pero pero nomás dejen de de pretender que son rastafari es todo lo que digo o sea mucho hablamos de la gracia y misericordia de yehová nuestro dios a través del hijo pero a veces que se pone un alto también el terror y el miedo y el temor la reverencia a él quien no es respeto de personas y si él no es respeto de personas yo menos pero se da honor y se acredita al tipo que da buenas obras que son dignos de ser acreditados con buenas obras y dignos de ser llamados fieles y verdaderos si quieren ir en contra de mi palabra que es autoridad y la hablo con toda sinceridad y no importando lo que los gobiernos instituidos en este mundo quieran clamar siendo que mi gobierno es superior siendo del cielo yo digo que o sea a quien siguen esto es muy sencillo de hecho Keroxin la parte de la lectura para el nuevo testamento una de las porciones se encuentra en la primera epístola del apóstol san pedro capítulo 1 verso 3 al 16 dice por lo cual teniendo los lomos de vuestro entendimiento ceñidos contemplanza esperad perfectamente en la gracia que no que os es presentada cuando jesucristo os es manifestado como hijos obedientes la obediencia hijos de israel no me sois vosotros como hijos de etíopias los dos desparcidos diaspora mundial rebelión muerte por 40 años desobedientes obedientes que como podemos ser si obedecemos como nos va a ir si desobedecemos colgados sobre un árbol nuestras vidas sobre el madero o la madera crucificados negros etiopía etiopía negros américa áfrica vemos la semejanza no conformándoos con los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia sino como aquel que os ha llamado es santo sed también vosotros santos en toda conversación porque escrito está sed santos porque yo soy santo y si invocarais por padre que era mao y jelselasi aquel que sin acepción de personas ni su mismo que no es su hijo porque no muriste de personas juzga según la obra de cada uno conversate en temor todo el tiempo de vuestras peregrinaciones sabiendo que había sido rescatados de vuestra vana conversación la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata decoraciones 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 tradiciones costumbres de los elders de los ancianos las cuales si no están en orden con la palabra que es autoridad fuera con ellas la gracia y la misericordia hasta un cierto nivel hasta que hasta que ya llega un punto en donde es burla es es burlarse y eso no es justo tengas mil años o los dreadlocks arrastren hasta la esquina de la siguiente cuadra si no estás en orden que o sea mejor rasurarse y estar calvo sabiendo que había sido rescatado de vuestra vana conversación la cual recibiste de vuestros padres esto es lo que hacemos intentamos rescatar a los fieles y verdaderos de las vanas conversaciones que que hemos recibido de la antigua generación incluso la antigua generación quien pueda recibir que sean revivificados a vida vida eterna sino con la sangre preciosa de cristo no con medallas y plata y oro y cosas sino con la sangre a pensar en nuestro pecado y contemplar por qué es lo que la razón por qué murimos para que vivamos para siempre en libertad y no estar preocupados con el vivir para que muéramos para siempre sino con la sangre preciosa de jesucristo de cristo dice aquí como de un cordero sin mancha y sin contaminación ya ordenado de antes de la fundación del mundo pero manifestado en los post primeros tiempos por amor de vosotros que por él creáis a dios el cual le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en dios habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad por el espíritu en caridad amable sin fingimiento amaos unos a otros entreñablemente de corazón puro siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de dios que vive y permanece para siempre porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se cose la hierba y la flor se cayó más la palabra del señor permanece perpetuamente y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada vamos a continuar con con este tipo bueno dice pues que podríamos decir es con esto pausamos desafortunadamente o sea que podríamos decir el el Hermia Sakhles la verdad que parece un tipo muy muy buena onda y y sincero en su en su en su en su querer hacer lo que él piensa debe hacer sin saber lo que nosotros sabemos y hoy declaramos pero no es no hay legitimidad o sea si lo hay o sea legalmente podríamos suponer pero superior a esta legalidad es es el espíritu que es eterno y y no 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 concuerda por nuestra parte es el legítimo y si algunos quieren defender una posición contraria a la nuestra entonces no es ni para debatar quién está correcto simplemente ponernos a pensar a quién estamos defendiendo es muy sencillo ni me importa ellos lo que van a hacer van a hacer pero me pregunto qué posición tomas tú defiendes la ley el legalismo de una de una palabra escrita en donde son letras muertas o prefieres ponerte de pie junto a tu hermano quien amor habla la verdad y que defiende con el celo entregado a él de arriba que es sobre todas cosas a él quien nos ha llamado a servir a quien hemos servido fiel y verdadero quien él resucitó para demostrar que mueran no hay problema mejor mueran o sea yo tengo poder para resucitarlos de vez de que vivan y mueran para siempre entonces yo me pregunto ¿qué lado están de este tipo el cual tomó parte en el golpe del estado que no no se llevó a cabo con triunfo o estamos del lado del rey de reyes de etiopía dios todopoderoso manifestado a nosotros en estos tiempos en el personaje del rey de reyes león conquistador de la tribu de juda elegido de dios la primera fuerza de la trinidad su majestad imperial la trinidad de la tribu de juda y la trinidad